Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Arantxa Games El día de hoy estoy grabando esto en directo aquí con mi padre, saluda Hola, hola, hola chicos, aquí estamos Se asusta Arantxa Tengo miedo, tengo miedo Y bueno, vamos a estar fazendo unas partiditas estableguides aquí Con todo, mira, 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 mira cuánta gente es Y ahí están todos saludando Por ahí lo podéis ver Pues empezamos ya Si cuanto antes empiece, antes me muero Bueno, yo llegaba, ¿a qué ronda llegando antes? A la segunda, si son dos Ver, vamos a ver Qué bueno, cómo perdaba Macarena, Poli, eh Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo Por cierto, si no os queréis perder cuando yo esté en directo O cuando mi padre esté en directo Podéis ir a seguirnos en Angelux y Mari Nuestro canal, bueno, el canal de mis padres de Twitch Ay, muy bien ese poileo Ya sabes, click Ay, no, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho Ay, 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 ay Ay, 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 qué está pasando Porque le han dado al shift sin querer Y bueno Esa es la expresión, no le des al shift Pero no, no pongas expresiones y ya está ¿Cómo que no? Las buenas son las, eh, botón derecho y izquierdo Ay, 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 pero que no puedo, que no puedo, que no puedo, ayuda ¿Cuál es el de la patada? ¿Cuál es el de la patada? Patada y puño, patada y puño Patada, puño, bien Esa rima Dale a tu cuerpo Ya Bien Bien Quien me pega, le pego Primer aviso Va bien, va bien Pues, sí, la palabra bien ¡Sale! ¿Quién me pegó? Mindy Gamer Mindy No, no desconocamos Ay, Dios Ya, bueno No, no, mejor no me voy para ningún lado Ay, Dios, de verdad ¿Quién te están haciendo focus, eh? ¿Están foqueando? ¡Ya! Y nos va a dejar sordo, Arantxa, la gente Bueno Estamos foqueando allí, tío Ya, 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 en serio, no y el padre nuestro vuelo que estás en el siglo hora hoy no me quieren pegar me puedes pegar aquí hay dio buenos os de verdad cuando podría haber ganado que se phenome para pegar pegan también el ciclo micros y mucha gente preguntar los de locales tomado y cabo bueno lo siento es a quien la tocado no me digas esto bueno vamos a ver qué queda david queda dolly queda david y quedado y esos dos david y dolly y uy 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 a ver vamos a ver cómo quedan tiene unas ganas de que de verme la película esta nueva que va a salir de espíritu y qué película más dicho que es la de el de mails morales bueno y cabos es bueno es dolly cabos ha ganado la partida bueno vamos a hacer como si era de era de práctica la primera para que sí 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 claro era de entrenamiento de calentamiento de calentamiento estaba calentando ahora ya algo a lo har no sé ni a quién le pegó pero le pegó a alguien dejando sordo a la gente esa es la idea yo meto patada puño lo que sea todo como de quemado ahora que le pegó ahora para acabó lo siento mucho abolicado ya que ha ganado hoy te parece el nuevo blog das la verdad igual que el de siempre pero va por oleadas me gusta porque hay dios santos perdón por dejar sordo a la gente y un bueno chicos después de haber perdido todas las partidas nos vemos en el próximo vídeo irá a seguirme a mi instagram arantaba bajo fc y al twitter de mis padres ángel ximari ahora sí nos vemos